Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que Dios los haya bendecido mucho en estos días y los siga bendiciendo. Bueno amigos, es una bendición tener aves en nuestras casas. Antes, quiero decirles que si tú quieres que te mande un saludo, por favor, dame tu nombre completo y de qué país me estás escribiendo. Bueno amigos, continuamos con nuestras aves. ¿Sabes? Es una gran bendición tener hermosas aves que te alegan al día. Que vas aprendiendo de ellos poco a poco las hermosas cosas que Dios, a través de la naturaleza, tiene para nosotros. ¡Wow! Es increíble. En esta ocasión hablaremos otra vez de mis hermosos personatas azules y su tercera nidada. Sí amigos, ya voy en la tercera nidada. En la primera sacaron un pollito o un pichoncito. En la segunda, dos pichoncitos. Y ahora, vamos a ver cómo nos va en esta hermosa tercera nidada. ¿Ya amigos? ¡Wow! Estoy emocionado. Miren, cómo están mirando, cómo están sus polluelos. Se pone a mirar la mamá. Nos mira. Los mira a ellos. Los mira a nosotros. ¡Wow! Amigos, aprovechando que nuestra amiguita está ahí, en la portita de su casa. No hay que estar mirando a cada rato los huevitos de nuestros agaparones. Uno tiene que calcular más o menos cuando ya son 21 o 25 días. Y recién, si quieren, pueden destapar el nido para mirar. ¿Por qué? Porque nuestros amiguitos a veces son muy nerviosos y después pueden dejar de empollar los huevitos. Así que hay que tener mucha paciencia, ¿ya amiguitos? Sí. Tranquilos. Bien, ya están entrando. Ahora nosotros vamos a entrar. Amiguita, vamos a entrar. Bien, salió la mamá. Dejó a sus hijitos. ¡Wow! Miren, amigos. ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! Miren, hay un pichoncito que ya nació. Y hay cuatro hermosos huevitos. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ustedes que saldrán el huevito? ¿Los cuatro huevitos que faltan? Esperemos que sí, ¿no, amigos? Bueno, como les dije, hay que tener paciencia. ¿Ven? La primera vez me sacó un hito, la segunda dos. Y en esta hermosa tercera nido ya vamos uno. ¡Qué alegría y qué emoción! Así que, amigos, vamos a jodotar a nuestros amiguitos. Porque puede perder un poquito de calorcito y que la mamá venga a verlo. ¡Ya! ¡Vamos, amigos! ¡Dejémoslo! Y quiero mostrarles, amigos, miren lo que han hecho mis agapodones. En un video anterior les mostré cómo les gustaba picar la madera. Y miren cómo terminaron de destrozar la potita. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque ellos se pueden lastimar con los clavos y con las rajitas. ¿Ya, amigos? ¿Por qué? Porque van a querer salir, van a querer hacer algo y de repente en ese intento se pueden quedar atascados su patita o su piquito y pueden hacerse heridas. Así que hay que tener mucho cuidado, ya, amiguitos. Ahora sigamos con nuestros amigos los agapodones. ¿Ven? Ese hermoso rocicolito y ese rocicolito. Sí, amiguitos. Tuvimos un rocicolito en este tiempo de vacaciones. ¡Guau! Está muy lindo, ¿lo ven? Chiquito la de sus padres. Y se nota que es una guaguita, ¿ven? Su piquito. Todavía tiene sus manchitas. Mirenlo. Tiene su cara de guaguita. Es todo inocente. Pero bueno, amigos. Hemos aprendido un poco hoy de nuestros amigos los personatas que ya tenemos una nueva negada. Sentó a ver a sus hijos. ¿Ven? Cuiden ustedes siempre sus aves. Tengan cuidado y no se desesperen. Tengan mucha paciencia. Y gracias por lo que esperemos que nos tengan nuevas novedades nuestros amigos los agapones. Hasta luego. Y conmigo ya, hasta un próximo video. ¡Chau, amigos!